Yo fumé unos 27 o 28 años tal vez, y estaba tratando de dejar de fumar desde que empecé a fumar, es increíble, uno empieza a decir, no, no, yo esto lo dejo muy fácil, yo lo dejo. Mis hijos me insistían siempre muchísimo de que dejara de fumar y quien me insistió más fue mi hijo mayor, fue el que me llevó a la clínica de cesación de fumado, pero como les dije, yo no iba tan convencida, o sea, yo pensé que iba a ser otro intento más y que no lo iba a lograr, porque el cigarro uno lo llega a considerar ese amigo inseparable, y para mí en realidad era un duelo, dejar el cigarro para mí era un duelo, era dejar a mi amigo de toda la vida, por eso pensé que no lo iba a lograr, sin embargo, con ese seguimiento, ese apoyo que le dan a uno en la clínica, los mismos compañeros, los mismos profesionales, lo logré y hoy son ya dos años en que no he recaído ni una sola vez.